El líder de Al-Qaeda, Ayman al-Sawahari, ha anunciado la creación de una filial de la red terrorista en el subcontinente indio. Quien fuera el brazo derecho de Osama Bin Laden lo ha comunicado en un vídeo de 55 minutos colgado en Internet. El jefe de los talibanes, el Mullah Omar, encabezaría esta nueva rama para Birmania, Bangladesh y las regiones musulmanas de India. El comunicado difundido el miércoles en foros yihadistas ha puesto en alerta a la India. Al-Sawahari, también conocido como Doctor Muerte, fusionó en 1998 la yihad islámica egipcia con Al-Qaeda. En su vídeo no menciona la emergencia de los yihadistas del Estado Islámico, pero los expertos constatan que Al-Qaeda habría perdido influencia desde la aparición del califato en Siria e Irak. Al-Sawahari es el número uno de los más buscados por el FBI. Se sospecha que estuvo implicado en numerosos ataques terroristas contra Estados Unidos y otros países de Occidente.